La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha felicitado la celebración en Almería del segundo concurso nacional de cortadores de jamón profesional, organizado por la Asociación Nacional Liga de Cortadores de Jamón y su representante almeriense en esta liga, el cortador profesional Antonio Ortuño. Con la participación de ocho cortadores profesionales en busca de una plaza en la final del Campeonato de España que se va a celebrar en Alcantarilla en 2024, el concurso, como el año anterior, tiene carácter benéfico, ya que todo lo recaudado dentro de la celebración de este evento lo será en favor de la Asociación Arenas de Monsul, donde se atiende a más de 60 niños con parálisis cerebral, trastorno que precisamente ha celebrado su Día Mundial el pasado viernes 6 de octubre. Coincidiendo con ello y aprovechando el marco de este segundo concurso nacional de cortadores de jamón, se celebró una marcha adaptada en la que participaron niños afectados de parálisis cerebral, acompañados de sus padres, familiares y amigos, a los que se han unido la alcaldesa, animando su esfuerzo y entregando al término de la misma una merecida medalla a cada participante. María del Mar Vázquez, junto a varios concejales del equipo de gobierno, quisieron agradecer a Antonio Ortuño y a la Asociación Arenas de Monsul la unión de ambas iniciativas. Tiene una doble vertiente, tiene la vertiente lúdica y de campeonato del corte de jamón, que nos van a explicar ahora cómo es, que son estos ocho cortadores de jamón que han venido de todas partes de Andalucía, y que computa, puntúa, o sea, para poder estar en la final, que es en Alcantarilla, en Murcia, y que tendrá lugar este año... ¿En 2024? En 2024, así que durante todo el año hay una liga en la que van puntuando y los mejores cortadores de jamón de toda España se dan cita en Alcantarilla. El año pasado Antonio estuvo allí, fue la primera vez que un representante de Almería quedaba entre los diez finalistas, así que deseamos y esperamos que aquí los almerienses puedan tener puntuación para estar el año que viene. Y también la otra vertiente es, lógicamente, a Lidia, que quiero darle las gracias, que es la Asociación Arenas de Monsul, que es una asociación que vela por los niños y por las familias con parálisis cerebral o alguna discapacidad motriz. Por su parte, Antonio Ortuño, organizador del concurso de Almería, ha destacado el nivel de sus participantes, algunos de ellos claro aspirante al cerseco en el campeonato de España. El concurso se basa en dos horas y cuartos, donde tienen un jamón, en esta vez un cebo de campo 50% vitola verde, la limpieza, el orden, el estilo, el grosor de la loncha, el tamaño de la loncha, el emplata creativo, el emplata general. Hay cuatro jurados, un director de jurados, donde van a hacer mucho hincapié en que los platos salgan muy finos, que tengan un buen estilo de corte, no se van a casar con nadie. Hoy es un concurso muy duro, porque aquí hay hoy concursantes que optan a ser campeones de España. Lidia Parra, vicepresidenta de Arenas de Monsul, se ha sumado al agradecimiento institucional prestado al concurso y que la alcaldesa se haya unido también con su presencia a la celebración de la marcha adaptada y al acto de entrega de medallas. Poder visibilizar las capacidades de los niños con parálisis cerebral y por eso hemos querido hacer esta marcha en la cual cada niño tenía su protagonismo, cada uno llevaba su ritmo, éramos flexibles a la hora de la salida, a la hora de la entrada, a la hora también de quien necesitara animarle más o quien necesitara animarle en silencio, pero queremos darle ese protagonismo y buscar las capacidades de cada uno de ellos. Por eso algunos van andando, otros en triciclo, otros en andador, otros en silla, siempre en familia y en comunidad, que es lo que queremos. Finalmente, el ganador programado de este segundo concurso nacional de cortadores de jamón profesional Ciudad de Almería ha sido para Víctor Fernández, de Sevilla, premio además al plato creativo. Segundo clasificado ha sido Fernando López, de Granada, y tercero en el concurso, Toño Rodríguez, de Málaga. Para Jaén se va el premio al gramaje, que en esta edición ha recaído en el cortador, Toni Fonta. Gracias.